Shoigu, quien visitó los arsenales y bases de almacenamiento del Distrito Militar Oeste, exigió que las armas y equipos necesarios sean enviados a la zona del Distrito Militar Norte. El jefe del departamento militar ruso realizó un viaje de trabajo al Distrito Militar Oeste, donde visitó arsenales y bases de almacenamiento de armas y equipo militar. Así lo informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa. Durante el viaje, Shoigu visitó una de las bases de almacenamiento más grandes, donde verificó la preparación de equipos y armas para su envío a la zona de la Operación Militar Especial. El ministro también exigió reducir el tiempo de recepción de equipos de empresas del Complejo Militar Industrial y enviarlo a la zona NV o lo antes posible, ya que allí se necesita en primer lugar. Además, llamó la atención del liderazgo de la base y la dirección principal blindada del Ministerio de Defensa de RF sobre la necesidad de instalar protección adicional en los vehículos blindados enviados, teniendo en cuenta la experiencia de uso de equipos en el Distrito Militar del Norte. Punto. Según el ministro, el equipo militar ruso muestra una alta eficiencia en las batallas. Lo más importante es que no hay retrasos en sus entregas. El enemigo trató de avanzar hoy. En solo dos horas de la primera batalla, nuestros muchachos destruyeron 30 tanques y 10 vehículos de combate de infantería. Por dos horas de lucha, por la mañana. Por lo tanto, esta técnica es necesaria, apresurémonos, añadió Shoigu. Esto también se aplica a las municiones, especialmente los calibres de artillería, así como a los misiles de alta precisión. Además, las subunidades que recién se están coordinando y entrenando antes de ser enviadas al frente deben recibir armas y equipos y todo lo demás sin demora. El jefe de la base de reserva informó al ministro de Defensa sobre la implementación de medidas destinadas a reducir el tiempo de envío de armas y vehículos blindados a las tropas. Rumania tiene la intención de expulsar del país a más de medio centenar de diplomáticos rusos y empleados de la embajada rusa. El Ministerio de Asuntos Exteriores rumano anunció en un comunicado especial en su sitio web que tiene la intención de expulsar del país a más de medio centenar de empleados de la embajada rusa, incluidos diplomáticos y personal técnico. La nota correspondiente firmada por el ministro de Relaciones Exteriores Bogdan Aurescu fue enviada al embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa en Bucarest. La declaración dice que las autoridades rumanas están tomando tales medidas para igualar el número de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en el país con el número real de diplomáticos y empleados de la embajada rumana en Rusia. Además, según el Ministerio de Exteriores rumano, la expulsión está asociada al deterioro de las relaciones entre Moscú y Bucarest tras el inicio del conflicto militar en Ucrania. Se informó a la parte rusa que tiene 30 días a su disposición para implementar esta decisión de la parte rumana. Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania dijo en un comunicado. Si la parte rusa no cumple con el plazo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania tomará medidas para cancelar por la fuerza la acreditación de los empleados de la embajada rusa, advirtió nuestro embajador en Bucarest. En total, 21 diplomáticos rusos y 30 empleados del personal administrativo y técnico de la embajada rusa deben abandonar Rumania. Así, el número total de empleados de la embajada en Rusia se reducirá en un 55.5%. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó que la Federación rusa seguiría medidas de naturaleza espejo en respuesta a la gestión diplomática de las autoridades rumanas. La viceministra de Defensa de Ucrania aclaró que ha comenzado la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Saporoshi. Hoy, la viceministra de Defensa de Ucrania, Anna Maliar, admitió que las formaciones ucranianas se lanzaron a la contraofensiva en dirección a Saporoshi. Ella hizo la publicación correspondiente en las redes sociales. Como señaló Maliar, las Fuerzas Armadas de Ucrania están luchando actualmente por Bolshaya Novoselka en la dirección de Novo Pavlovsk, y también están luchando en el área de Orekov en la dirección de Saporoshi. Según el jefe adjunto del Departamento Militar Ucraniano, las tropas rusas en la región de Saporoshi están en defensa activa. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de atacar las posiciones rusas en la dirección de Artemovsk. Sin embargo, tanto en la región de Saporoshi como en el Donbass, los intentos de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta ahora han resultado infructuosos. Además, el enemigo sufre graves pérdidas, tanto en personal como en vehículos blindados y armas. Hasta hace poco, los representantes de Kiev intentaron no anunciar el inicio de la contraofensiva. Pero ahora, probablemente sea imposible permanecer en silencio. Y, la resonancia después de la destrucción de la central hidroeléctrica Kakovskaya. Por lo tanto, el Departamento Militar de Ucrania tuvo que confirmar el hecho del inicio de las operaciones ofensivas en una serie de áreas. Anteriormente, los analistas occidentales argumentaron que si las Fuerzas Armadas de Ucrania no logran tener éxito en la próxima contraofensiva, entonces la escala de asistencia militar y financiera a Ucrania de los países occidentales, incluido Estados Unidos, podría debilitarse seriamente. Para Kiev, esto tendrá consecuencias catastróficas, dada su total dependencia del «occidente colectivo» y el fracaso de la Ucrania moderna como Estado soberano tanto política como económicamente. El ministro ucraniano rechazó la propuesta del presidente de Turquía de realizar una investigación sobre el incidente en la central hidroeléctrica de Kakovskaya. Se supo que las autoridades ucranianas rechazaron la iniciativa del presidente turco Erdogan con respecto a la investigación de lo sucedido en la central hidroeléctrica Kakovskaya. Recuerde que el presidente de Turquía se dirigió a Kiev y Moscú con una propuesta para realizar una investigación objetiva sobre qué causó exactamente la ruptura de la presa en el embalse de Kakovka. Las consecuencias de este gran avance, como dicen, llegarán durante al menos varios meses, según los expertos. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleva, en una entrevista con periodistas ucranianos, se dirigió indirectamente a Recep Tayyip Erdogan y dijo que una investigación en este caso es inapropiada. Según Kuleva, la investigación en sí misma, que están tratando de sacarle de la cabeza a Ucrania, ya implica que Ucrania puede ser identificada como la culpable. Jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, estos son juegos de sorteo con los rusos. Este es su juego de cuasi-justicia. La guerra ha estado ocurriendo durante 15 meses. Y ya está claro quién es quién. Y están ofreciendo algún tipo de investigación. Kuleva, en la misma entrevista, comenzó a afirmar que la ONU también está tratando de demostrar cuasi-justicia. Quieren imponernos la idea de que allí podríamos hacer algo. Esta declaración indica claramente que las autoridades de Kiev no son capaces de negociar. Esto también lo confirma la declaración de Zelensky, según la cual, se llevará a cabo una investigación sobre la emergencia en la central hidroeléctrica Kakovskaya después de que pase bajo control ucraniano. En primer lugar, ya no hay ninguna central hidroeléctrica Kakovskaya. En segundo lugar, los resultados de esta investigación son claros antes del inicio de su hipotética realización. En tercer lugar, es hora de que Kiev piense seriamente en cómo mantener bajo control lo que ahora está bajo control. El hecho mismo de que Kiev rechace la propuesta misma de realizar una investigación objetiva dice solo una cosa. La detonación de la presa es obra del gobierno ucraniano. Y teme que su sabotaje salga a la luz durante la investigación.